El municipio de La Matanza abrió la convocatoria para ser conductor de moto o de móviles de la Guardia Urbana. Esto está dentro de una serie de medidas implementadas para incrementar un poco todo lo que es la asistencia y vigilancia al vecino dentro del cuerpo de la Guardia Urbana que existe en la Secretaría. Son dos medidas en rigor. Primero va a ser la incorporación de motocicletas para recorrido que van a ser en una cantidad para Guardia Urbana y en una cantidad para la policía entregadas en comodato. Pero para la Guardia Urbana, que van a ser alrededor de 50, va a necesitar esa cantidad aproximada de interesados para que justamente realicen la conducción de estos vehículos. Y aparte, va a hacerse la convocatoria también para choferes de patrulleros autos comunes. En una cantidad estimada también de una incorporación que va a ser alrededor de 50 y 100 más vehículos nuevos. Los requisitos son similares en los dos casos, variando un poco en la edad. Por ejemplo, para las motos van a ser entre 18 y 30 años de edad. El registro vigente. No importa la categoría porque de última, si da estandar a las condiciones, se puede pedir la ampliación de la categoría y tener experiencia en alguna fuerza de seguridad o actividad en el mercado de la seguridad. Por supuesto, todo esto va a estar dentro de lo que es el relevamiento de las zonas más necesarias para el suministro de vigilancia y rondín y recorrido. Hay que siempre dejar en claro que toda esta cuestión del policiamiento, entre comillas, lo lleva adelante la policía. Lo que hace el municipio es brindar colaboración desde los insumos y una suerte de relevamiento y recorrida complementaria a lo que la policía realiza.